cordial saludo para todos siempre invitándolos a mi canal que se suscriban y estaremos estamos interactuando de esto que nos apasiona como siempre les digo nuestro fútbol inició la era juan carlos osorio con derrota en la copa sudamericana el partido de ida en el olímpico hernán ramírez villegas frente al atlético paranaense 1 por 0 gol de nicado de tiro penal en un primer tiempo que nos sorprendió américa un equipo inició contra centrales terminó con cuatro defensores con kevin andrade como lateral derecho después y como arrieta como ventilador por todo lado como volante interno como volante lateral ofensivo más aplicado américa por el sector izquierdo con pablo ortiz y con héctor quiñones y américa se vio a un equipo que no le hizo daño el rival en este caso atlético paranaense es más ellos tuvieron dos o tres remates para de media distancia y uno en cara de gol y américa tuvo dos ocasiones de gol una de adrián ramos después de un centro de quiñones muy bien hecho y otro de centro de quiñones cabezazo de barreiro que cabeció al piso da un bote el balón y espectacularmente evento salva a el conjunto visitante pero en la segunda parte desaparece todo lo bueno que vemos de américa de la primera porque estamos enseñados a los movimientos tácticos y movimientos estratégicos y módulos de juego del profesor osorio que es muy versátil pero también un equipo muy descompensado muy alargado a veces con mucho vértico sin pausa y sin tranquilidad ya en la segunda parte hace un revulsivo el conjunto visitante por parte de su técnico entra marciño y ese empieza a manejar el juego de hecho el juego más compacto se le dio más trabajo de ende y por lógica el conjunto que viene jugando el brasileiro y américa merma merma y merma aparece una jugada en el área en la antesala de tres pelotas quietas un tiro libre de el jugador vitinho saca espectacularmente graterol un tiro de esquina mano inocente de oreña en el área penal cobra nicado gol tres pelotas quietas le dieron la victoria del conjunto forastero y américa no se encontró y de repeso el profesor osorio ya empieza a verse que también tiene sus errores saca paz y américa se descompensa totalmente pero total es un equipo que no se le ve para dónde coge se le ve que no tiene trabajo de hecho apenas lleva 20 días se ve que un equipo que su técnico no conoce jugadores y todo lo que ha hecho bueno la primera parte lo tiró en la segunda el más ese equipo pudo marcar el segundo tanto de media distancia si no es por graterol prácticamente la serie se cierra en el estadio de pereira jugó muy mal américa en la segunda parte reitero la primera la hizo un poquito mejor y que bien andrade no supimos a qué juega si lateral derecho si central derecho sin volante de marca si va ofensiva lo mismo arrieta desordenado impresionante y este américa de hoy que no pudo contar con sus contrataciones por todo lo que ya saben ustedes del de la demanda de pisano y el kobe también que marginó a otros jugadores pues sencillamente lo lleva a que este plantel esta base que en el 70 u 80 por ciento fue campeona con el anterior técnico esta vez no dio con pie con bola en la segunda parte pero parte también de todos estos movimientos que está haciendo osorio erráticos en la segunda parte no iba y nos vamos a enseñar a eso que le hacen movimientos de todo tipo de todo tipo si anteriormente criticaban al técnico porque colocaban a a ortiz como lateral izquierdo no les extrañe que aparezca en otras funciones como andrade hoy como lateral derecho y como volante de marca funciones que nunca ha hecho en su vida esperemos pues que américa siga su proyecto esto está muy joven todavía está muy imberbe el proyecto apenas empieza a encaminarse y que ojalá aparezcan también resultados importantes sigue el partido de liga frente al junior y en ocho días la vuelta frente al paranaense en tierras brasileras sin poder contar américa reitero con sus contrataciones pero hoy se vio un equipo todavía falto pero mucho falto de trabajo ahora me dicen cuánto falta todo todo pero por ahora fueron dos caras totalmente diferentes y díganle a yo a rodríguez que está en el américa que lo está dirigiendo el profesor osorio y muchos de sus jugadores que también en su nivel es el mismo son los mismos del semestre pasado y del año pasado ojalá empiecen a encaminarse debidamente a medida que lleguen los entrenamientos y américa con su nuevo técnico con el profesor juan carlos osorio que la pasen bien